Hoy guardo un secreto Que se está expandiendo entre mi espalda y mi pecho Que me está ahogando lentamente No sé cómo sacarlo de mi mente Si te lo confieso Aún te quedarías conmigo y me darías un beso Pues no puedo ocultarlo más Me desbordan las ganas de llorar He tenido pensamientos suicidas Creyendo que no hay otra salida Así que muchas de mis sonrisas Fueron falsas, fueron falsas Las pastillas que me recetaron Parece que jamás funcionaron Heme aquí Solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Y es que solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Bailando triste Bailando triste Bailando triste Bailando triste Bailando triste Hace tantas noches que el día de mi me ha quedado Mi consuelo Pero mi consuelo es verte allí En el medio de la algarabía Mientras yo como un cactus Solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Y es que solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Bailando triste Cantando triste Saltando triste Saltando triste La fiesta está llena y a estallar La fiesta está llena y a estallar Y es que solo me siento tan solo